Miguel del Castillo, buenas tardes, preparador físico José Miguel, un placer. Quería preguntarte, ¿esto que le ha ocurrido a Mariano Rajoy, es normal cuando alguien de su edad practica esto que ahora sabemos que se llama, aquí lo estamos viendo, power walking? Sí, la lumbalgia es una patología común en la población, sea sedentario o sea deportista, y con alguien por encima de los 50 años es habitual y frecuente, o sea que sí que puede ocurrir, incluso en cualquier momento no hace falta estar andando para que ocurra una lumbalgia. Y tiene que ver la preparación, tiene que ver la postura, por ejemplo, aquí lo estamos viendo de manera gráfica. Rajoy va ligeramente inclinado hacia adelante, cruza demasiado los brazos, no es una persona con mucha flexibilidad porque va muy rígido, y bueno, biomecánicamente su gesto motriz es muy mejorable, sobre todo a nivel de flexibilidad de la zona posterior del muslo, flexores de cadera, la zona lumbar la tiene muy rígida, habría cosas que se pudieran mejorar, pero posiblemente el mayor fallo que tenga él es que no te deja un acondicionamiento previo de la zona abdominal y de la zona glútea, que es básicamente el protector de la columna vertebral. Gracias a Mariano Rajoy, a esta imagen que ya es un clásico prácticamente de todos los veranos, hemos descubierto que esto se llama power walking. ¿Esto de verdad sirve para quemar calorías o es un engaño a bobos? Oye, no quiero correr, no quiero ir al gimnasio, pero me pongo a andar rápido. Está muy bien como paso previo a una condición físico más exigente. Sí que es verdad que se llama power walking porque suena un poco cool llamarlo en inglés, pero es caminar rápido de manera enérgica. Puedes quemar hasta 300, 400 kilocalorías, pero siempre debería ir con un trabajo de fuerza de un par de días o tres días a la semana. O sea que debería ser, si queremos iniciar este tipo de ejercicio, podemos hacer dos o tres sesiones de 20 minutos e ir aumentando el ritmo. Claro, para esta está bien porque no provoca impacto articular. Es verdad que por lo que se ha visto, él ha pasado de un terreno más amortiguado como es el monte a caminar sobre pavimento. Y eso le puede influir también en la lumbalgia. No sé si podemos ver la postura clara con la que Rajoy hace este deporte. Cruza brazos, vamos un link hacia adelante. No sé si nos lo puedes poner, Mario. Ah, mírala, la tenemos por ahí, la tenemos por ahí, José Miguel. Esta sería la postura de Mariano Rajoy. Básicamente, esquemáticamente, ¿en qué nos podemos fijar? Ahí vemos cuatro elementos. Bueno, hay una hiperlorodosis lumbar, que es un arqueamiento de la zona lumbar. Esto puede provocar un pinzamiento. Y realmente no se ve en la infografía, pero él muchas veces mira hacia el suelo. Esto también puede provocar contacturas en la zona cervical. Los hombros no los lleva bien echados hacia atrás. Y el problema básico es que la cadera no va en una zona neutra. Si queremos llevar la cadera en una zona neutra, tenemos que activar la zona abdominal y activar la zona glútea. Y con eso la cadera se mantiene en una zona neutra y evitamos problemas del disco interverteal. Con esta, el disco está ya muy degenerado, deshidratado. Se llama black disc, disco negro. Entonces, si encima lo acompañamos con una mala posición de la cadera, pues es muy frecuente que le ocurra esta patología y le ocurrirá más veces. Eso te iba a preguntar. Si sigue haciéndolo así, sigue practicando el power walking con esta postura errónea, tú que eres el experto, va a volver a tener un ataque de lumbago. Yo a Rajoy con mucho cariño le recomendaría un trabajo de fuerza abdominal, muy facilito de hacer en casa, con planchas en posición estática, tanto frontales como laterales, y mejoraría muchísimo de la patología. O sea, que necesita un preparador como, por ejemplo, pueda ser tú. Bueno, yo u otro, no tengo por qué ser yo. El preparador físico hay muchos compañeros excelentes y realmente cualquiera le puede atender siempre que sea preparado físico y licenciada en ciencia relativas y física y el deporte. Bueno, pero es tan bien saber estas cuatro o cinco correcciones para quien lo practique, que no le pase lo que es al presidente, Hilario.